Música Aquí estamos con Luis Embranos, técnico del Rayo Vallecano B. Bueno, un partido que se os presentaba a lo mejor un poco difícil con vistas de que habían jugado por la mañana el resto de equipos, de que sabías que podíais acercar a esa cuarta posición y al final pues victoria y a seis puntos de ese playoff. Sí, bueno, la verdad es que las distancias son sustanciales y llevamos una racha espectacular, diez partidos sin perder, muchos partidos, cinco, seis, portería cero, o sea, llevamos una racha en una medida que, bueno, pues ese inicio de campeonato donde, bueno, pues ese periodo de adaptación de mucha gente joven, de mucha gente, de muchos jugadores que vienen de categoría juvenil y competir en tercera división, pues hay diferencia y, bueno, pues encantado de que ese periodo de adaptación pues lo hayan acortado lo máximo posible, que lleguemos a estas alturas de competición con máximas expectativas y yo creo que pase lo que pase la temporada del equipo es espectacular. Me hablabas anteriormente de eso, ¿no?, que al final siempre un filial los primeros meses tiene ese periodo de adaptación pronto se adaptaron este Rayo Vallecano B a lo que es la tercera división y dado de eso la dinámica que lleva el equipo que ahora mismo posiblemente en estas últimas diez jornadas es el que más puntos está consiguiendo. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que nosotros y Móstoles que lleva 17 partidos sin perder es una brutalidad para lo que es la categoría, con la igualdad que hay, con la competencia, con el nivel de los rivales y, bueno, pues para nosotros también mantener ese ritmo como llevamos en estos últimos más de dos meses ya pues para nosotros es importante, pero bueno, al final lo importante para nosotros es que los jugadores sigan creciendo sigan mejorando, sigan, bueno, pues sus aspectos técnicos, tácticos y sus experiencias pues sigan en esa evolución y, bueno, pues encantado de que, aparte de todo eso, pues sigamos compitiendo hasta el último partido. Con respecto al partido, empezáis tanto la primera como la segunda parte muy bien anotando un gol en los primeros cinco minutos me imagino que esa intensidad en esos primeros minutos hace que sea muy difícil jugarle a este Rayo Vallecano. Sí, yo creo que sobre todo la primera parte hemos empezado muy fuerte y al final es importante que, bueno, pues ha debutado Icano, que llevamos, me parece, 28 jugadores durante la temporada ocho, creo que ocho en edad juvenil que han debutado o sea, la verdad es que es una plantilla muy joven con esa falta de experiencia pero también con ese desparpajo, con esa ambición, con esa mentalidad, con esas ganas de tener y de crecer en este, en esta, bueno, pues en el Rayo y en esta competición que les toca ahora jugar y, bueno, pues la verdad es que el partido yo creo que hemos hecho lo que debíamos hemos estado serios, hemos mantenido y les hemos concedido muy pocas opciones a ellos y, bueno, pues las que hemos generado, pues hemos tenido la suerte de materializar esas dos al principio de ambas partes y, bueno, pues ha sido una manera de encarrear el partido importante pero al final, bueno, jugadores como Ketu, que ahora está marcando goles o Carrasco, que ya lleva 16, pues que sigan aportando cosas al equipo, pues es importante Hace más o menos mes y medio que veníamos al Rayo B, San Agustín ganabas, te preguntaba por el objetivo de ese ascenso, aunque estaba lejano quedan cuatro jornadas, quedan 12 puntos, pero estáis solo a seis y hay un duelo directo entre Alcobendas, Espo o Rayo Vallecano B me imagino que a todos los jugadores les dices que el objetivo es posible, ¿no? para repetir como el año pasado el playoff Bueno, yo creo que el objetivo es real, lo tenemos cerca, pero al final la distancia no dependemos solo de nosotros, aunque haya un duelo directo tenemos que ser mejores que ellos, ganar ese partido y aparte tienen que fallar en los otros tres partidos por lo menos uno o dos días más al final lo que sí no podemos es fallar nosotros, entonces nuestro objetivo solo es el lunes preparar el próximo partido, mentalizarnos que tenemos una salida muy complicada en Alcalá, donde tenemos que conseguir los tres puntos sí o sí y bueno, pues es un campo grande, césped natural, donde yo creo que Alcalá la victoria también de esta mañana es importante, pero que todavía no tiene la salvación matemática pues nos va a competir como hoy el Santana o como cualquier rival sobre todo en tres cantos, aunque virtualmente estaba descendido hace dos semanas nos exigió mucho, nos complicó mucho el partido y al final es difícil mantener esto, entonces no vamos a pensar nada más que en ese partido porque igual cuando vayamos a Alcobendas ya no tenemos nada que hacer entonces nuestro objetivo es pensar solo en el lunes, preparar el partido la semana que viene e intentar ir a Alcalá a ganar el partido y la última y ya te dejo míster, como te comentaba antes, desde la pasarela tenéis a un miembro del cuerpo técnico aportando ideas del juego, porque me imagino que también lo ve desde esa grúa mejor el partido, me imagino que eso lo trabajáis también, lo trabajas tú con tu cuerpo técnico para que los jugadores sepan que en el otro lado, aparte de tener al míster en el banquillo tienen ayudantes para ver visiones diferentes del partido Sí, bueno, al final está en muchas acciones más cerca del juego, es parte del cuerpo técnico está grabando el partido y lógicamente tiene toda la libertad y todo lo que aporte va en la misma línea de trabajo que hacemos diariamente y todo suma, y somos un grupo de trabajo genial que nos llevamos bien y que todos participamos, hablamos y comentamos y somos parte de muchos jugadores que es al final el proceso que intentamos mejorar que cuando analizas un poco la temporada vas un poquito más allá y ya no vas a aspectos globales o a lo que ha rendido la posición del equipo sino a individualmente lo que han mejorado muchos jugadores Muchísimas gracias míster, mucha suerte en Alcalá y que se recorten esos puntos para que podáis estar otra vez por segundo año consecutivo en ese playoff Gracias a vosotros Gracias Luis Muchas gracias Gracias por todo Hasta luego Gracias Gracias Gracias